Sinfonía prodaniana, After Chabón y After Colón Con las melodías o los motivos musicales en algunas introducciones Remedando u homenajeando a Luca y a Sumo Las cuatro estaciones en el tren del rock and roll Primera y cuarta parte, Útero Eterno Invierno, primavera, segunda parte After Chabón, verano Tercera parte, El Abuelo de Petinato, Otoño Pre-estreno, 22 de diciembre del 2017, 30 aniversario de Luca Not Dead Post-estreno, 17 de mayo del 2018, aniversario de su nacimiento Índice, Si Canto Como Me Pinta, Chaca Norteamericoya 2. Sinfonía prodaniana, Vidala, Pinini Huayno, Jazz E Palpelao Luca, Chamamé, Polca, Arla, Romana Gaucho, Sincer, Argentino, Malambo, Afro, Santiago, Santiago del Estero Estaba pegado al África en los tiempos de la Pangea Sumo, Nena, Sumo, Tango del Palo, After Export Chao, Luca, Canzoneta, Rasguido, Doble Subido al tren del rock and roll, Buggy, Reggae Y empieza así, Si Canto Como Me Pinta Vidala, Pinini Huayno, Chacarera Intro Mira la pa-pa-pa-pa, pa-pa, pa-pa-pa-pa Si canto como me pinta, paltano lucapodan Con ritmo bien de acá, un común pa' pestaña Si canto como me pinta, paltano lucapodan Con ritmo bien de acá, un común pa' pestaña Si canto como me pinta, paltano lucapodan Desde mis entrañas quichuas, así le quiero cantar Sinfonía prodaniana de locura y amistad Sinfonía palopibe, bien de abajo de verdad Sinfonía prodaniana, auténtica y visceral Arisca como mi gente Sinfonía, bien de acá Sinfonía prodaniana de locura y amistad Sinfonía de los pibes, bien de abajo de verdad Sinfonía prodaniana, auténtica y visceral Sinfonía prodaniana de locura y amistad Sinfonía prodaniana de locura y amistad Sinfonía prodaniana de locura y amistad Y luego para el Pelao Luca, chamamé pro daniano, sol mayor. Pelao, chamamé pro daniano, sol mayor. Una acordeola, zapado de cara al sol, sencillito y de mi pueblo, correntino es, correntino es, santiagueño, si señor. Si no sería chamamé tropical. Pal pelado, esta polca quiero cantar Luca pro daniano, gauchazo como el que más, pal pelado, anárquico sin ser pan, Luca pro dan, rockero como el que más, rockero sin ser rockstar. Y ahora Caucho sin ser argentino, malambo pro daniano. Caucho sin ser argentino, con tu ginebra o tu vino, nostalgio sin ser tanguero, errante tras de su sueño, tan o errante. Con tu gancha de amor, sin ser un rastano, y tus lentes de sol, ay, 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 ay. ¿Quién los entendió? Fragmento del malambo. Ahora, tango del palo en la menor. Mejor paliamos ciertas cosas. Subtitulado por Marie Buenza Sumo, nena, sumo, disco, baby, disco. Sumo, nena, sumo, disco, baby, disco. Heroin. Percusion, baby, heroin. Para vos lo mejor fue la libertad de este error. Desde Roma, Inglaterra, Escocia y más allá, Escocia y más allá. Teléfonos que suenan en piezas vacías, basura blanca, mundo suicida. Como eras mago y también guerrero, convertiste en oro al barro viejo y al rock and roll en un tango postmoderno. Te agradecemos, Tano errante de mil suelos. Y ahora, Chao Luca, que es en italiano, Chao, hola y chao. Canzoneta. Acorde disminuido en mi menor. Disonante. Vamos, Luca. Vamos, Che. Que se te va el tren, eh. No hay tiempo que perder. Y para ustedes, mirando al público. También, vamos, aténtica y viene el tren, el tren de esa historia, el tren que esperamos, aquel que añoramos o no vimos jamás, vamos gente que llegamos, vamos Luca que partimos, vamos, vamos Che que salimos a ver el mundo con sus lentes de otros mundos y sus mundos, de Londres al Abasto, de Santelmo al Chajarí, como canta Mollo por ahí, Si menor, Si mayor. Desde Roma, desde Roma partió hacia Escocia, de allí a Inglaterra y se escapó, Del tedio, tibio, triste y tan gris, de la heroica llegó hasta aquí, de la heroína llegó hasta aquí, aquí, aquí vivió, aquí murió, aquí vivió, gozó y murió, gozó y amó, Puso de cabeza, poniendo de jeta, al rock, a nuestro rock, casi una broma, un grupo formó, casi por broma, un grupo formó, a los humos se divirtió, Chao, 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 Luca, hello, Frank, la sinfonía, te queremos cantar de verdad. Sinfonía reggae del corazón, con claro mensaje, a ser chabón, de Córdoba al Abasto, en una estación, sinfonía reggae del rock and roll, sinfonía de amor prodaniana, que recorre las cuatro estaciones, de la vida, que es la muerte escondida, las pasiones, los dolores, la gente, los dolores, y sus dolores, en el tren del rock and roll. Por si noté, por si, por si, por si, y por si aún no subí, Si aún no subiste, al tren de su rock and roll, yo te digo que lo hagas, al ritmo del corazón. Si todavía no subiste, al tren del rock and roll, yo te pido que lo hagas, al ritmo de este son. Corpiños en la madrugada, divididos por la felicidad, iban llegando los monos, after chabón, after cheibón, pintaba ya. Sinfonía früh, sinfonía prodaniana, de coraje y amistad, sinfonía bien de abajo. Sinfonía popular, si canto lo que me pinta, con un ritmo bien de acá, un cobumba a pestañear. Sinfonía popular Fin de la sinfonía del fragmento de las cuatro estaciones en el tren del rock and roll